Hoy vengo a decirte cuatro verdades a la cara Por chingado hijo de la concha de tu madre Maldito Hoy las lágrimas te bebes por todo lo que has perdido Por ser mal ser humano perdiste lo más querido Perdiste a una buena hembra, perdiste muchos amigos Y hoy le gritas al calma que pare tanto castigo El que cría cuervos siempre le sacan los ojos Por eso es que yo mismo a mis amigos los escojo Los cuento con una mano y siempre me sobran dedos No quiero gilipollas que lo que me traen es pedo Te clavaste en la gata de tu pana y que puñeta es lo que pretende Si tienes suerte de que te dejaron vivo solo sin un par de dientes Tú en la puta fue ella pero tú fuiste el cuelco Por eso no quiero esa bandija cerca de mi ser Oh, nunca pensé que así fuera usted Tierra que el gallo no es calva, flow, rana, renea Y por favor amarre, men, que si me suelta me lo como Y le demuestro, hijo de puta, que en mi caserío somos Tierra que el gallo no es calva, flow, rana, renea, y por favor amarre, men, que si me suelta me lo como Y le demuestro, hijo de puta, que en mi caserío somos Vengamos con incetería, no mire una mujer si no es la mía Los adictotitos los tenemos al día, matamos a to'l que hace incetería Entre escape y vete, si no quieres que el converte te llene boquete Pues de rifle tenemos vagones y de balas hay chorrete Y no hay miedo de ir a la pecera, hace mucho tiempo esto no es lo que eres Y tú que eras un buen tipo, mira, es lo que te ha convertido, me da flojera Malo, escoria, tú no verás la gloria, a ti nadie te quiere, pásate, hace la historia Aquí no hay miedo de ir a la pecera, hace mucho tiempo esto no es lo que eres Y tú que eras un buen tipo, mira, es lo que te ha convertido, me da flojera Malo, escoria, tú no verás la gloria, a ti nadie te quiere, pásate, hace la historia Nunca pensé que así fuera usted, tierra que el gallo no es calva, flow, rana, renea Y por favor amárrenme en que si me sueltan me lo como y le demuestro Lo hijo de puta que en mi caserío somos Nunca pensé que así fuera usted, tierra que el gallo no es calva, flow, rana, renea Y por favor amárrenme en que si me sueltan me lo como y le demuestro Lo hijo de puta que en mi caserío somos Órale wey Hoy vengo a decirte cuatro verdades a la cara Por chingado hijo de la concha de tu madre Maldito Hoy las lágrimas te bebes por todo lo que has perdido Por ser mal ser humano perdiste lo más querido Perdiste una buena hembra, perdiste muchos amigos Y hoy le gritas al calma que pare tanto castigo El que cría cuervos siempre le sacan los ojos Por eso es que yo mismo a mis amigos los escojo Los cuento con una mano y siempre me sobran dedos No quiero gilipollas que lo que me traen es pedo No quiero gilipollas que lo que me traen es pedo Gracias por ver el video.